Alerta C5N, encontraron a una mujer inconsciente flotando pero viva en las aguas, allí en San Isidro, está Diego Gabriele en el lugar. Diego, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Diego, así es misterio, aquí en la costanera de San Isidro, trabajamos en la calle Alvear, casi en el límite con Martínez, con este hallazgo que se dio en las últimas horas, al mediodía de ayer, una embarcación que se encontraba navegando aquí, muy cerca de la costa, a unos 800 metros, divisa algo que flota y era un cuerpo, cuando se acercan se encuentran con que es el cuerpo de una mujer y rápidamente pensaron que se trataba de un cadáver, eso fue lo primero que imaginaron cuando la vieron flotando a esta mujer de 27 años y llegaron hasta aquí, hasta el lugar donde trabajamos nosotros, que había algunas personas que estaban practicando kitesurf y los alertaron, les dijeron, bueno, lo que habían encontrado, estas personas rápidamente tomaron un bote y llegaron hasta ese lugar, les reitero, entre 800 y 1000 metros, río adentro, bien, en la dirección que estamos mostrando ahora con Gustavo Farías, cuando llegan se dan cuenta que está viva, rápidamente la suben al bote, tenía un pulso muy débil, apenas respiraba y estaba con un cuadro de hipotermia, porque a esa hora la temperatura del agua estaba por debajo de los 10 grados, más allá de que fuera mediodía y que fuera un día soleado, el agua estaba fría y llevaba un rato allí, cuando la suben al bote, lo primero que le llamó la atención fue que tenía rasguños en su cara, tenía signos de haber sido violentada esta joven y la trajeron rápidamente hasta este lugar, llamaron a la policía, había un móvil de la policía bonaerense aquí, empezaron a practicarle los primeros auxilios para que rompa ese estado de inconsciencia y a calentarla, porque claro, estaba con un cuadro de hipotermia, no esperaron a la ambulancia, tomaron la decisión de llevarla rápidamente al hospital municipal de San Isidro, que queda aquí a unas 12 cuadras, donde la pudieron atender y la buena noticia es que se encuentra bien. Ahora, ¿cómo llegó? ¿No? A 800 metros río adentro, esta joven de 27 años que luego quedó inconsciente. ¿Había otras embarcaciones, Diego, cercanas? Quizás se había caído alguna de ellas. ¿Esto pudieron aportarlo los testigos? Mira, en principio, esa fue una de las hipótesis, que pudiera estar en una embarcación, aparentemente, a partir de un análisis de sangre que le han hecho en el hospital, arrojó que en sangre había alguna especie de psicotrópicos, hablamos de pastillas tranquilizantes, esta mujer es abogada, se llama Victoria, tiene 27 años, y la primera hipótesis fue que estaba en una embarcación, que hubo alguna situación de violencia por la cual la terminan arrojando, creyendo que había perdido la vida arrojando al río. Pero, en los últimos minutos, y esta es información en desarrollo, Luli y Diego, creen que puede haber llegado caminando hasta ese lugar. ¿Ustedes ven? Miren, si yo quisiera entrar al río ahora, creo que hago unos 200 metros y el agua no me supera los tobillos. Esta era la baja mar que se estaba manifestando ayer cerca del mediodía. ¿Qué han podido reconstruir los investigadores? Victoria estaba en la casa de su tía, su tía Patricia, en la localidad de Bécar, unos 6 kilómetros de este lugar aparentemente. En algún momento se ausenta de la casa de su tía y su tía no supo más nada. ¿Qué es lo próximo que supo? El llamado desde el hospital. La llamaron diciéndole que su sobrina, Victoria, estaba internada con un cuadro de hipotermia luego de haber pasado un rato largo aquí en el río. Ahora, si intenta establecer por qué estaba bajo los efectos destranquilizantes, por qué entró al agua, si es que entró y si no, dónde estaba y cómo llegó esa situación.